Salve, vamos a grata en este currito, le enviamos un corrido que nos piden, que grabamos las primeras grabaciones que hicimos Como no, tengo un corrido por la inspiración de mi carnal Leo Le enviamos, amo los billetes verdes para toda la gente de la sierra Ándale, pues sí, dice Me gusta sembrar la monta, en medio de los barrancos, por toda la sierra hay hombres que no te ven a los guachos, año tras año cosecha Son unos bato y el macho Se levantan muy temprano, para agarrar el talacho Se van a hacer las voceras, y hacer más grande el pedazo, para llenar las bolsitas Y esperar el armar ciego Me la paso a toda madre, después que se ha cosechado Cuando van los compradores, ya tengo todo tratado Billetes verdes me sobran Pa' traer viejas a mi lado Ya quiere legalizarla, después que vamos a hacer Si a todos nos benefician, y deberían de entender Aunque ustedes no lo crean Esto nos da de comer Este negocio es redondo, eso no hay que dudarlo Billetes hay para todo No nos hagamos conejos, no nos agarramos lana De estos negocios huecos Me la paso a toda madre, después que se ha cosechado Cuando van los compradores, ya tengo todo tratado Billetes verdes me sobran Pa' traer viejas a mi lado Ándale pues, ahí quedamos, ahí quedamos con este corrido Los corridos viejitos, grabación de nosotros también Ándale pues, seguimos adelante, seguimos adelante avanzando con más Enviamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video